El Ministerio de Salud no estaba preparado para afrontar la pandemia del COVID-19. Eso está demostrado ante la dificultad de la situación que se atraviesa en los hospitales, afirma el doctor Freddy Gavino. Aparte que no estaba preparado, hay que tomar en cuenta la fragilidad de él con los despidos previos a la pandemia. Despidos sin ninguna causa administrativa, despidos de orden político. Despidieron a más de 450 profesionales de la salud con un alto badaje científico. Profesionales que llevan más de 12 o 15 años en preparación profesional para poder dar atención a la población. Y hoy en día estamos viendo los resultados. Lógicamente, sumado a ello, la actitud intransigente de este gobierno por no acatar las medidas, por no darle a la población los mínimos elementos o requerimientos para que se protegiera. No, nosotros estamos claros que la pandemia iba a llegar a Nicaragua, que la pandemia iba a abrazar a todo el país, sea cual fuera el gobierno que estuviera acá, de izquierda, derecho o centro. De eso nosotros estamos claros. Lo que sí nosotros señalamos es la actitud con la que el gobierno ha tratado esta pandemia. Gavino agrega que los hospitales no dan abasto. Estamos hablando ya de una cuarta fase en cuanto a la línea evolutiva de la pandemia SARS-CoV-19. Por ello mismo, en esta misma fase en la que estamos tipificando, hay ciertas características y elementos que la definen ya como tal. Cada poblador de Nicaragua está claro y consciente de la incidencia en muertes que ha tenido esta pandemia. Todos los nicaragüenses sabemos, en nuestros barrios, en nuestras comunidades, en las residencias, en los condominios, están claros de todas las faltas y de todas las muertes que han habido en este país y que están sucediendo a diario. Están colapsados todos los hospitales. Cualquiera puede, yo lo invito a que vaya a sentarse afuera del alemán nicaragüense, afuera de Lenín, afuera de Alberta Calderón o cualquier hospital departamental que se siente media hora o 40 minutos afuera y se va a dar cuenta por sus ojos mismos cuántos ataúdes están saliendo. Noticias 12, Darlene Tellez